El escrutinio preliminar de las elecciones del 28 de febrero sigue avanzando. La conformación de la Asamblea Legislativa cambiará radicalmente. El partido Nuevas Ideas tendrá 46 diputados, la coalición Nuevas Ideas con Gana 10 diputados y Gana por sí solo obtuvo 5 legisladores. Esto suma un bloque oficialista de 61 diputados, lo que supera las mayorías simple y calificada. Arena se queda con 13 diputados, la coalición Arena-PCN tendrá 1, el PCN gana 2, FMLN ganaría solo 4, PDC solo tendrá 1, Nuestro Tiempo 1 y el partido Vamos también 1. ¿Cómo quedarán distribuidos los 24 diputados de San Salvador? El partido Nuevas Ideas obtiene 17 diputados encabezados por Ernesto Castro, 16 entran por cociente y solo 1 por residuo electoral. El partido Arena habría ganado 3 diputados, 2 por cociente, Margarita Escobar y René Portillo Cuadra, y 1 por residuo, Marcela Viatoro. El FMLN solo ganó 1 por cociente, Anabel Belloso, y ninguno por residuo. El partido Gana no obtuvo ningún diputado por cociente en San Salvador, Guillermo Gallego sigue como diputado por residuo electoral. Y también por residuos ganarían una curul Johnny Wright, del partido Nuestro Tiempo, y Claudia Ortiz, del partido Vamos. ¿Cómo cambiará la representación de los partidos políticos de las legislaturas 2018 a 2021? El partido Nuevas Ideas tenía 0 en 2018, y se estrena en 2021 con al menos 56 diputados, sin duda el gran ganador. Arena ganó 37 diputados en 2018, y se quedaría solo con 14 en 2021. Perdería 23 escaños. El FMLN bajaría de 23 a 4, perdería 19 curules. El partido Gana pasó de 10 a 5, perdió la mitad. El PCN pasa de 9 a 2, bajó 7 curules. El PDC tenía 3 diputados desde 2018, y solo ganó 1, ha perdido 2. CD y el no partidario perdieron sus únicos escaños. Mientras que los partidos Nuestro Tiempo y Vamos debutan en 2021 con un diputado. Elmer Sonreyes, TCS Noticias.